Suscríbete al canal Dentro Cabecera Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Radio Frecuencia Ávila TV, dirige y presenta Arturo Lozano con Ignacio Martín Sequeros en el programa de acá hacia el más allá. Como cada cita, todos los lunes aquí estamos para... Bueno, en este caso yo estoy, porque yo estoy en España y Ignacio no va a decir a dónde está, que creo que sigue por... Bueno, no sé, que nos sorprendan. Buenas tardes, Ignacio, ¿cómo estás, amigo? Bueno, desde el Silicon Valley, San Francisco, California, corresponsal de Radio Frecuencia TV de Ávila. Una vez más, aquí al otro lado del charco. Oye, estoy viendo unas imágenes por detrás preciosas, esas flores, qué bonito, ¿no? Pues sí, estoy en la parte trasera de la casa de mi hijo, que bueno, veis una parte de flores, pero hay muchas flores alrededor y pájaros cantando. Menos mal que la zona donde está, que es tranquila, no hay mucha circulación. Por eso tengo una carretera cerca, pero no circulan muchos coches por ella, lo cual nos va a permitir una cierta tranquilidad aquí. Pues la verdad que sí, Ignacio, son las 18 y 20 minutos aquí en España, ¿qué hora tenemos por allí? Las 9 y 20 de la mañana. ¡Qué sol espléndido! ¡Qué día de... ¡Qué día de... ¡Qué día de... Sí. Curiosamente, en San Francisco llovió antes de anoche, llovió y mucho, y no es normal. Hay incluso una canción por ahí que dice, nunca llueve en San Francisco. Pues antes de ayer cayó una buena y esta gente le agradece. Ya, por supuesto, ha desaparecido todo el agua, pero está sorbida y está todo bastante verde. Hay muchos árboles alrededor de mí, hay un montón. Vamos, concretamente, detrás de la cámara tengo un limonero con unos limones que no veas de grandes, no sé si los puedo enfocar. Espera, ¿lo ves? ¿Es un limonero? ¿Lo ves? ¿Está? ¿Estás ahí? Sí, sí, Ignacio, sí que estoy. Te oigo perfectamente, ¿eh? Vale. Y he visto el recorrido, sí. Bueno, bueno. Bueno, Ignacio, ¿qué nos trae de novedad? Porque, ¿qué nos traes por ahí? Bueno, se va el tiempo muy rápido. Yo quería hablar, por ejemplo, de, quedamos en el capítulo anterior, en el once, de ese maravilloso museo de instrumentos musicales que hay en Phoenix, en la capital de Arizona. Y en la cual visité. Y las fotos creo que podrás, al final, algunas de las que tomé. Eso, pues es una serie de salas. Cada sala está dedicada a un país. Y hay instrumentos muy primitivos, pues, por ejemplo, de cada país de África y de sitios exóticos de todo el mundo, ¿no? Y no sé si es exótico, pero también hay una sala dedicada a España con guitarras españolas. Y en todas estas salas hay una televisión en el medio, una pantalla grande de televisión en el medio. Al entrar al museo te dan una petaquita que te la colocas y tal. Y en esa petaquita, como en todos los demás museos suele ser, para que te dan explicaciones y tal. En este caso, no. Simplemente, cuando tú te colocas frente a alguna de las pantallas de cada una de las salas, los auriculares te reconocen que estás en esa sala y está haciendo una demostración de los instrumentos que estás viendo colocados. Pues alguien en la que os está tocando en la pantalla y tal, y te vas haciendo idea de cómo suena, ¿no? Es muy interesante. Y, bueno, también podría hablar mucho más de ese museo. Bueno, aquí la verdad es que se cuidan mucho los museos de todo tipo. Y este me sorprende, porque yo he visto museos, por ejemplo, dedicados a instrumentos musicales, en Seattle. Y, por ejemplo, en Ohio también. Lo he visto en Cleveland, que es una ciudad de Ohio. Tienen un interesante museo de instrumentos musicales bestial. O sea, es un museo increíble. Increíble. Y cada uno de estos museos son diferentes. Yo creo que aquí crean esos tipos de museos. Lo crean buenos, buenos coleccionistas con mucho dinero que adquieren aparatos, por ejemplo, muy antiguos, muy tal. Los cuidan, los presentan, los limpian, los cuidan como si fueran nuevos. Y los exhiben y que atraen muchísimo a la gente eso. Porque hay gente que incluso viene desde fuera del país para ver esos museos. Y al mismo tiempo, pues, claro, les organizan un viaje para visitar la ciudad y tal. Pues como hacen, por ejemplo, a los turistas cuando llegan a Madrid. Pues que le van a visitar el Prado, dar una vuelta a las ventas, etcétera, etcétera. Pues esto es un atractivo también para Phoenix. Que no he visto todos los museos que tiene, pero seguro que tiene más. Es una cosa muy curiosa, hablando de otra cosa. Que los aeropuertos de todas partes del mundo, incluido Barajas de Madrid, tienen pasillos y designados todos de la misma manera. Cada pasillo se denomina con las letras mayúsculas A, B, C, D, etcétera, etcétera. Y luego, según vas por ese pasillo, que es el que te han asignado en el billete, pues encuentras el 25, el 26, el 27, el 112 y tal. Cada uno de los números corresponde a la sala donde ya sales en el avión. Y es curioso porque es que se ha puesto como un método internacional. Y es verdad que, por ejemplo, yo que sé, Frankfurt, que lo hice como escala para venir para acá, tiene unos pasillos larguísimos y en general está ocurriendo en todos los aeropuertos también. Que la gente que no puede andar o lo que sea, les pone en carritos eléctricos para poderlos hacer. Pero es curioso porque yo pensaba que habría internet en el avión y no, no. En los aviones todavía, en la mayoría de los aviones, no hay servicio de internet. Es verdad que incluso en algunos aeropuertos tampoco, pero sí. En los que no tienen internet público, tienen uno privado que si pagas una cuota, te dan acceso a que tengas internet. Vienen en los aviones que lo tienen a través de satélite o vienen en los aeropuertos, pues a través de las estaciones que tienen de internet. Bueno, una cosa muy bonita es que he seguido desde San Francisco el grandísimo campanato que ha hecho Rafa Nadal, el Roland Garros. Y bueno, es una pasada que una vez más ganara. Te dejo decir algo. Pues voy a decir que lo de Rafa Nadal es que es apoteósico, de verdad. Yo lo estuve viendo, vaya caraz. Y luego he visto precisamente hoy en el telediario, no sé de qué cadena, pero que el tío estaba infiltrado dos veces y que no sentía al pie. Yo es que alucino con este hombre que, bueno, es que no sé qué calificativo ponerlo porque es exagerado, ¿no? Después de 14, 14 ya, casi nada más. 14, 14. 14 del Roland Garros. Roland Garros. Mucho más trofeos. Es que ya no sé dónde los coloca. Yo he conocido Manacor, he estado visitando los cuatro enormes edificios que tiene allí en una zona apartada donde acude un montón de gente. Tiene también museo, museo de tenis y tal, y allí tiene las copas, o la mayoría de ellas, y muchas cosas de los trofeos que ha... Pero mucha gente ya pensaba que este hombre ya se iba a retirar porque había tenido algunas cosas en las piernas y no sé qué. Pero no, el tío ha rendido, pero vamos, que le ha dejado. La final, que la vi en directo también, la última de todos, la vimos en familia con mi hijo, su mujer y mis dos nietos. La verdad es que fue apasionante. Mis nietos ya empiezan, con tres y cinco años, ya empiezan a tener clases de tenis. Y detrás de la clase de mi hijo hay una cancha de tenis también en la que pueden practicar porque son muy enano todavía. Pero en ello está. Otra cosa que quería decir de aquí... Ignacio, perdón un momentito, antes de que se me olvide... Sí, mira, hablando de Nafa Nadal, he escuchado un comentario que se iba a dar. Además, me llama la curiosidad porque se va a dar radiofrecuencia. Lo han dado en radiofrecuencia. No sé qué tipo de radio será para que pueda solucionar el problema que tiene porque es degenerativo. Es una cosa que no tiene mucha solución, pero quizá lo mejor es para alargarle, para que pueda hacer algún torneo más y acabe este año. Pero sí, sí, algo que no sé qué es. Realmente es una radiofrecuencia. No es normal, no es una cosa habitual. Y sí, estaba pensando en eso. Quería hacer esa puntualización y nada hacia adelante. Vale. Lo que también quería advertir de aquí, de San Francisco, que todo el mundo conoce el puente de Golden Gate. Y es curioso que hay otros. Por ejemplo, el... 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 Que es otro de los puentes, es mucho más largo que el Golden Gate. Bastante más largo. Lo que pasa es que el Golden Gate, la estética que tiene, es lo que le hace bonito. Y... Y porque el que digo del... El... El... Es un puente... Más funcional. Vamos, he puesto alguna de las fotos también que te he enviado y no sé si las vas a poner corresponde. Sí, 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 lo voy a poner, Ignacio. Que es un puente bastante largo. Tiene partes cubiertas y partes que no lo están. Y... Y ese es el que normalmente la gente va al aeropuerto a través de ese... De ese... De ese puente. Y... Pero hay más puentes. Por ejemplo, el Richmond Bridge. Es también... O Richmond Bridge. Que es el puente... Es puente. Richmond, pues también es otro puente que también no es tan grande como los otros, pero... Tiene contenido. O sea, que aquí parece que lo único que existe es el Golden Gate. Pues no, hay más y... Bueno, y las carreteras... Hay... Hay algunas de las carreteras que conducen por aquí a las acuerdas de San Francisco que tienen hasta seis o siete carriles en cada lado. Para coches, para coches, me refiero, ¿no? Ya, claro. Los del Golden Gate son... Bueno, ya lo dije. Tres a un lado y tres al otro para coches. Más uno para peatones y otro para bicis y demás. Y... Y bueno, que ahora los están... Ya hemos hablado de... Vamos a hablar de más cosas porque si no... Aquí sigue habiendo trolebuses que los quitaron en Madrid. Yo lo recuerdo... Buah! Hace al menos 30 años ya que no existen trolebuses. Sí. Aquí existen. Y además existen trolebuses de dos cabinas unidas por el medio. Y o sea que son bastante grandes. También hay autobuses, por supuesto. Hay muchos autobuses. Y... Y... Y bueno, pues existen otros medios como los taxis y tal. De metro solamente hay cuatro estaciones. Porque aquí es muy difícil de tener estaciones. Por cierto. ¿Y por qué es difícil para el metro? Pues por los terremotos. Y por cierto, de los terremotos... Hace tres días... Aquí hubo un terremoto mientras yo estaba. De 4,5 en la escala Reuters. Y... Y fue a las 5 en la mañana. Yo estaba tan zumbado que no me enteré. Y hubo gente que dice que se despertó. Que el... Tengo un amigo que vive también... Cerca de aquí. En Nevada. Que está al lado... Es un estado que está al lado del de California. Y me dice... A mí me pilló un calzoncillos. Pues... A mucha gente le asustó, claro. Y tú fíjate que aquí... Que tienen una chica que cuida a los niños... A... Porque si me tengo que morir... Pues me muero y ya está. Dijo... ¡Oh, macho! ¡Qué conformismo! Sí, sí. Pero no fue para tanto. No he visto ningún desperfecto en ninguna parte. Te voy a preguntar. Sí, sí. Te iba a preguntar eso. Que si hay alguna... A consecuencia de los terremotos se nota algo. O llegan a esa magnitud de derribar o daña tanto. No, no. No he visto ningún daño especial. Y además las casas... Es curioso. No sé si entre las fotos. Vas a ver. Una estructura... Porque aquí las casas las hacen con estructura de madera. Como las que veíamos en el oeste. Las películas del oeste. Que montan una estructura de madera. Y sobre eso ya montan el resto. O sea, que no lo hacen con cemento. Como lo hacemos nosotros. Y le digo a mi hijo... ¿Y cómo es que lo hacen con madera? Que no es tan duro. Lo hice por una razón muy sencilla. Porque es que si hay un terremoto, efectivamente. La madera absorbe bastante las vibraciones de los terremotos. Y el cemento no. El cemento se quiebra y puede caer. Claro. Digo, pues mira. Pero es que esas estructuras las he visto en Seattle también. Las casas normales tratan la estructura con madera. Y es muy curioso. A mí me estaba resultando... Y hay una de las fotos que te he enviado. Que no sé si la pescarás. Es que tiene una de esas de las casas que están construyendo de madera. Luego la cubren con paneles y lo que sea. Y ya tiene la casa hecha. Ignacio. Otra cosa importante que no se quiere olvidar. Se nota allí lo de Ucrania. El tema de la alimentación. El tema económico. Ahí llega a afectar. Toca algo también como aquí. Porque aquí en España es una locura. El gasoil a dos euros y tal. Vas al supermercado. Alucinas como están los precios. Allí, ¿qué pasa, Ignacio? Pues mira, mira. Hay una cosa muy curiosa que has tocado muy bien. Porque aquí la gente se está subiendo por las nubes diciendo que carísimo es el gasolio o la gasolina. Hemos hecho cálculos, mi hijo y yo, porque creo que sabes que aquí la gasolina no se vende por litros. Se vende por galones y un galón no llega a cuatro litros en galón. Entonces hay que hacer la conversión de números, lo que representa el valor del dólar con respecto al euro y el valor de los galones con respecto a los litros. Hemos llegado a la conclusión de que en estos momentos un litro de gasolina en Estados Unidos está costando alrededor de siete dólares. Y en estos momentos también un litro de gasolina en dólares está costando aproximadamente en España ocho y medio. Entonces la diferencia entre siete y ocho y medio no es mucha. Y es la primera vez que veo tan poca diferencia porque otros viajes que he podido hacer aquí, la gasolina estaba casi a la mitad. Nunca estuvo a la mitad, pero casi a la mitad. Y ahora se está igualando. Digo, bueno, pero vamos a ver. Cuando las barras de tu vecino veas, ya sabes, ¿no? Pon las te vas a rezar, porque si aquí está subiendo tanto y aquí producen petróleo, en España que no lo producimos, imagínate lo que va a pasar. O sea que si está subiendo, espérate que va a subir más. Una locura, una locura. Va a subir más. Pero la gente está. Otra cosa que yo he notado con eso, los primeros viajes que yo hice en el año 71, había un montón de carros, como dicen aquí algunos en español, de Sudamérica, le llaman carros a los coches. Y había muchos de doce cilindros, de estos grandotes que le gustan tanto a los cubanos. Y que son ellos los que mantienen esos tipos de coches. Los arreglan como pueden, pero les parece un lujazo ir en esos coches tan grandes. Ya no se ven coches de doce cilindros aquí. Ahora mismo los estándares están alrededor de los seis e incluso de cuatro cilindros, pero los cuatro cilindros que hay ahora van con inyectores y otros sistemas perfeccionados que andan con un reprise muchísimo más que los cuatro cilindros que teníamos antiguamente en España. En España se construyen coches modernos, por supuesto, y con nuevas tecnologías, como aquí. Aquí se venden muchos Toyota, muchos. Y por supuesto en San Francisco hay muchos eléctricos y bueno, se permiten comprar el Tesla, que es más barato aquí que en España. Pero es un coche que aún así aquí te puede costar 60, 60, 70 mil euros un Tesla. Un Tesla no de los de más calidad, pero hay gente que se lo puede pagar. Y el caso es que he visto ayer, por ejemplo, estaban en un sitio donde un centro de tiendas y tal. Y ahí tienen apartados donde tienen, como muchas otras partes, un apartado donde puedes recargar. Mientras haces la compra, puedes estar recargando de electricidad al coche. Lo que te iba a preguntar, Ignacio, el nivel de consumo, el tema eléctrico también se nota subida allí y el tema de gas y todo esto. Mira, las casas son muy grandes, más grandes, vamos, concretamente la casa de mi hijo, los pisos son de 4 metros, 4 metros de altura. Pero es que estuve en la casa que estuve en Arizona, eran de 5, de 5 metros de altura. Y digo, pero Dios, y esto, la verdad es que da sensación de espacio, las habitaciones son amplias. Pues claro, tienen mucho consumo de luz y tal, aunque ponen LED, por supuesto, y otras chorradas. Ahora se llevan mucho un tipo de lámparas de decoración, que también las hay en España, pero las usa poca gente, que cambian de color. Y tú puedes cambiar el color de las luces a través del móvil, una aplicación del móvil o con el ordenador. Y vas cambiando la decoración de tu habitación, cambiando la luz de ese color. En España son caras también. Aquí, en ese sentido, seguramente es más barata. Como sabéis, la electricidad aquí va a 117 voltios y en España es 220, 225. Y bueno, ¿por qué lo tienen tan baja? Pues porque da mucho más seguridad. Es lo que te iba a preguntar, parece que, fíjate. Bueno, los que estoy viendo aquí son muchas ardillas. En el jardín que estoy hay muchas ardillas, muchas. Sí, sí, y además, mis nietos les dan nueces y vienen a por ellos, y no veas cómo se las comen. Y hay familias aquí. Bueno, aquí respeta a muchísima gente, mucho la naturaleza, mucho, pero mucho. No hacen daño a ningún animal. Hay ciervos por aquí alrededor, no dentro de la casa, pero alrededor hay ciervos y se los dejan tranquilos. Si a algún ciervo se le ocurre cruzar la carretera, el coche para hasta que el ciervo haya cruzado. Y eso es sine qua non. O sea, que ese se rige. Dime. Delincuencia, seguridad, importante para que haya gente que no conozca. En la zona donde yo estoy no hay nada de delincuencia. Ahora, me sorprendió el otro día que estuve en San Francisco, precisamente, a comprar en esa tienda de instrumentos de música. Y ahí está, en una de las avenidas principales, que es la avenida Basnes, y que es un poquito más allá de esa tienda, a la izquierda, está el ayuntamiento. O sea, que es un sitio bicéntrico. Y en una de las esquinas vi una pareja de gente mayor, entre cartones y tal, pidiendo dinero y tal. Y eran, pues serían las 12 de la mañana. Y digo, Dios mío, pero en una ciudad que se supone que tal, pues se veía que estaban de manera y tal, pero vamos, los respetan. Y como son gente necesitada y no tienen dónde vivir, porque aquí las casas son muy, muy caras. Es una de las ciudades de todo Estados Unidos de las más caras. Muchas de las casas de aquí, muchísimas, y no las más esplendorosas, valen del orden de 3, 4 o 5 millones de dólares en compra. Y las hay más caras, como digo, pero claro, esas casas lo que tienen son buenas vistas, buen estado y tal. Tú puedes encontrar una casa por un millón de dólares, pero va a ser una casa que no tenga unas vistas excepcionalmente buenas, y a lo mejor puede más retirar al lado de una carretera o un sitio un poquito más incómodo. Pero son carísimas, y siendo carísimas, sin embargo, vas al supermercado y a mí las cosas de comer y tal no me parecen muy caras. Me parece que están a un precio parecido al que hay en Madrid. Es parecido. Hay otras cosas, consumos y tal, pues sí. Mira, hay pájaros que no sé si los escuchas. Sí, se oye perfectamente. Pero hay, sí. Bueno, es que aquí van libres de agente, aquí no tiene jaulas. Bueno, habrá alguna persona que sí, pero en general no existen jaulas. Prefieren ponerles un cacharrito de un árbol de comida, de alpiste o de agua y tal. Y los pájaros vienen, y pájaros algunos muy espectaculares, de colores y tal, pero los dejan libres, no los castigan, vienen solos. Entonces, bueno, pues es otra forma. Tengo que decirte que el escenario que tienes detrás de ti es espectacular. Luego el sonido de los pájaros, brutal. De verdad, qué paz tienes. Fíjate, es que no veas. Lo veo, lo veo, el jardincito. Qué bonito. Qué bien. Perfecto, Ignacio. Muchas flores, como tú bien decías, ¿eh? Que sí, que sí. Bueno, y estás viendo una parte del jardín. ¿Ese árbol es frutal? ¿Hay algún árbol frutal ahí? Este es un limonero. Te lo iba a decir porque lo estoy viendo, pero es así, sí, sí, tiene limones ahí, de verdad. Los limones son enormes. Jolín, el macho. Y además está cargado de limones ahora mismo. Oye, Ignacio, otra pregunta. ¿Aquí los utilizan estos limones? Sí. La gente se suele hacer sus huertecitos, pregunto. No tienen tiempo la mayoría de las gentes, ¿no? Hasta ahí no, o sí. No, no sé. Hay de todo. Hay de todo. Y depende del trabajo que tienes. ¿Sabes qué pasa? Que igual mis hijos trabajan mucho desde casa. Ahora mismo se está transformándose en todo el mundo. En España también. Sí, sí, sí. Desde que hemos tenido de la pandemia se ha fomentado mucho más el trabajo online desde casa. Claro. Y hay gente que se ha acostumbrado y ha visto que le es más cómodo, entre comillas, le es más cómodo organizarse el trabajo desde casa sin tener que desplazarse, que ya es un lío. Porque hay gente que a lo mejor al punto de trabajo tarda una hora. Una hora de ida, otra de vuelta. Con eso se la han quitado, ¿sabes? Entonces, lo que pasa es que no es lo mismo el contacto y tal. Y hay quien hace mediación. Bueno, mi nuera, por ejemplo, la mujer de mi hijo, es cirujana de urología. Y claro, puede hacer trabajos por ordenador, pero la cirugía tiene que abrir a las personas y eso tiene que ser físicamente. Sí, pero Ignacio, fíjate, fíjate. Entonces, tú. Sí, sí, antes seguimos. Cirugía. Yo y tú y todo el mundo hemos visto que se va a hacer intervenciones en 5G. Cirujanos, cosas que no sean muy aparatosas, que vayan dirigiendo el doctor, en este caso el cirujano, ¿no? Sí, también puede ser eso, ¿no? Yo he oído algo de este tema. Hace tiempo que se hacen. Hace tiempo que se hacen. Lo que pasa es que efectivamente se estaban haciendo en 4G y la latencia era demasiado amplia. La latencia es el tiempo que transcurre desde que das la orden informática hasta que esa orden se realiza. Por ejemplo, si alguien está moviendo el bisturí desde un sitio, cuando llega al paciente a que le abra, pues si la latencia es muy larga, pues es que hay un desfase incómodo. Eso lo que permite el 5G es mejorarlo bastante y es ya casi instantáneo. O sea que estás moviendo, estás moviendo, claro, alguien tiene que colocar al paciente las enfermedades, pues como ocurre ahora en todos los quirófanos, que hay gente que inmoviliza al paciente y luego interviene el cirujano y tal. Y eso se hace ya bastante cada vez más. Y es que viene también el 6G. Lo que pasa es que el 6G, que están todavía probando, como ya hablamos en otro programa sobre ello, el 6G va a hacer una latencia prácticamente que ya no existe. Yo, por ejemplo, ahora mismo agradezco en la música el programa este Cubase que yo utilizo, porque la latencia prácticamente es cero y yo transformo mi ordenador en un multipista, como los que había antiguamente, pero que trabaja prácticamente a tiempo real. Y eso no es gracias al 5G, es gracias al procesador del ordenador, que es mucho más potente y más rápido. Sí, entonces, pero luego lo que tiene es que aquellos grabadores que tenían multipistas magnéticos, pues luego no te era fácil hurgar en las pistas, salvo poner un limitador o tal. Es que ahora en las pistas que tienes grabadas digitalmente, puedes intervenir también poniéndolo otro tipo de efectos, seccionar partes de ellas, cambiarlas de tono, etcétera, etcétera. Puedes hacer muchas más posibilidades que antes. Y en la cirugía, a distancia, también cada día está ocurriendo más este tipo de cosas. Exactamente. Y no solamente la cirugía, es que se están diseñando. Bueno, he visto aquí que están montando, he visto en Arizona, que están montando un sitio enorme que me dijeron que era una fábrica que estaban haciendo de microchips. Sabes que ha habido un problema grande de microchips en España, porque aquí en el mundo, pero era porque los chinos, que eran quienes más hacían microchips, de repente cerraron el grifo. Y lo cerraron el grifo, yo creo, por una cosa, por la competencia. Porque los chinos están produciendo también coches. Y entonces los chinos quieren que compren los coches de China, producidos y fabricados en China. Y entonces, sí ellos tienen abastecimiento de microchips para esos coches, pero no se lo dan a Europa, ni se lo dan a Estados Unidos. Dicen que es que no tienen elementos para costumarlos y chorradas, ¿me entiendes? Entonces, aquí se están montando, he visto también aquí por San Francisco, otra fábrica que es importante de microchips, y se están montando. Y sé que, por ejemplo, en Sagunto, allí en Tarragona, en Tarragona, Valencia, en España, están montando una gran fábrica de las nuevas baterías ahora que se llevan los coches. Y bueno, para no depender tanto del exterior, y porque se pueden producir también. Pero el mundo de los microchips se está desarrollando muchísimo para no depender tanto de China. Claro, es que no... Pero China, por ejemplo, para producir baterías, ha acaparado y ha comprado la mayor parte del litio que existe en el planeta, que dicen que no hay litio para más de seis años o siete años. Eso dicen. Y entonces, el litio es la base principal de las nuevas baterías que se están construyendo, por ejemplo, de Estado Sólido, que está construyendo Tesla también, y otras compañías. Y entonces, el litio, la mayor parte de ese mineral, lo ha acaparado China. Aunque no... O sea, China se ha proveído de ello. Entonces, China lo que quiere es que todos pasen por el embudo de ellos. Y el resto del mundo está viendo el truco y dice, pues no, macho. Nosotros sacamos la tecnología y los elementos de lo que sea. Bueno, aquí se está pensando, por ejemplo, en un nuevo carburante, que sacan a base de amoníaco, amoníaco, que pueden disociar del amoníaco el nitrógeno y el hidrógeno. Y dicen que lo están utilizando, por ejemplo, para los tractores y tal, de estos de la agricultura, que dice que tiene una eficiencia y economía como cinco veces más barata que el gasóleo, y además contamina mucho menos. Sigue la gente y tal. Y incluso, en vez de del litio, están pensando en cosas como el silicio, que ya se utilizaba hace muchísimo tiempo para hacer las placas estas que se hacían de electrónica. Y ahora vuelven al silicio porque es uno de los elementos más abundantes de la Tierra. Es que no los pueden acaparar los chinos. El silicio no lo pueden acaparar porque está en todas partes. Y le pueden sacar ahora mucho más fruto de él, el silicio. Las tecnologías están evolucionando, no paran, no paran. Fíjate cómo avanzan las tecnologías, que el tiempo vuelve otra vez. La canción mítica de Pequení, que nos hemos quedado sin tiempo. No me dejas hablar de cosas, por lo más. Como por ejemplo, que aquí, en todos esos puentes que te he dicho que existen, en todo se paga un peaje. Pero no hay cabinas para pagar. No, no, simplemente te fotografían la matrícula y ya te están pasando el cargo a través de internet. Pero aunque vayas muy deprisa, te lo hacen automáticamente. A atacatar. Ignacio, ¿cuándo regresas? 10 dólares cuesta pasar el Golden Gate. 10 dólares. Es una pasada. ¡Guau! ¡Una locura! Y están llenos de coches. Y todos tacatá. Ignacio, ¿cuándo es tu vuelta a España ya? Porque ya tenemos ganas de... Mira, vuelvo hoy, vuelvo hoy. Mañana ya estaré por la tarde, más o menos. Espero estar en Madrid. Y ya, bueno, el próximo que hagamos lo vamos a hacer ya. Desde España. Desde España. Me quedan muchas cosas en el tintero, por supuesto. Lógico, lógico, Ignacio. Pero... Pero sabes una cosa, sabes una cosa. Lo podemos hablar, porque eso también se te queda a cosas que no se hagan directo desde allí. Pero lo podemos hablar de tu estudio tranquilamente, con cosas que nos queden de las visitas de estos 15 días que estás tirado por allí, ¿no? No es el problema, ¿no? La verdad es que siempre cambiar y tal. Yo lo que digo es que lo mejor de los viajes, lo mejor de todos los viajes, no es que veas cosas nuevas y tal, sino de la compañía que tengas contigo. Efectivamente, Ignacio. Eso es muy importante. En cualquier viaje, esté aquí o a cualquier parte. Ignacio, tenemos que despedirnos, amigo mío. Nos vemos el próximo lunes. Espero que mañana por la tarde hablemos, cuando ya estéis aquí en España. Me quedan cosas en el tintero. Me quedan muchas cosas en el tintero. Señoras y señores, nos vamos, nos vamos y que no esté disfrutando en directo ahora mismo. Aquí son las 19 horas ya, las 7 de la tarde, así que saludos. Sí, aquí va 10, de la mañana, de la mañana. Ignacio, un placer, buen viaje, de regreso y nos vemos muy pronto. Señores, a ustedes que se cuiden. Feliz martes de lo que queda y el próximo capítulo, ni mejor ni peor, sino diferente, con cosas que se quedan en el tintero. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.